Música Amigos estudiantes, a nombre de la Universidad del Quindío y del Programa de Administración Financiera queremos darle la más cordial bienvenida a este curso de Epistemología de la Administración. Bueno, queremos invitarlo a que ustedes hagan de este curso su proyecto de vida que de aquí en adelante se va a convertir en ese proyecto que ustedes van a mirar en el transcurso de esta materia, de este curso y de las próximas que van a ver a través de la modalidad de la invertida, un curso denominado Epistemología de la Administración, cuyos temas principales vamos a ver en cuatro temas fundamentales que hacen parte de este espacio académico. El primero de ellos vamos a ver todo lo relacionado con la epistemología, la ciencia, el conocimiento científico y la filosofía. Vamos a ver unos conceptos fundamentales sobre la forma en que nosotros, como personas, como comunidad, podemos acceder al conocimiento. En la segunda temática vamos a ver nosotros todo lo que tiene que ver con el origen del pensamiento administrativo para mirar, identificar y analizar la manera en que se ha forjado este pensamiento y que se manifiesta en las diferentes civilizaciones. Con respecto a la tercera temática, vamos a ver todo lo relacionado con la revolución industrial que es en el momento crucial donde surge el estudio formal de la administración a través de una serie de teorías, conceptos de autores clásicos que nos van a mostrar a nosotros la manera en que la administración está inmersa en los talleres, en las actividades del hombre, en la cotidianidad de todas sus actividades. Por último, vamos a ver todo lo relacionado con la administración, su importancia, sus características y cómo esta administración aporta al desarrollo de los diferentes talleres para transformarse posteriormente en industria. Bienvenido entonces a este espacio académico, amigo estudiante. Queremos invitarlo a que nuestra universidad sea su proyecto de vida de ahora en adelante. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Gracias.